Muy buenas, saludos a todos. Estamos aquí en este webinar que lleva por título Educación emocional en entornos digitales, promover relaciones digitales sanas. Y por contextualizar un poco de dónde surge este webinar, quisiera hacer mención a todos los que de alguna manera han dado forma a que este webinar se lleve a cabo. Este webinar forma parte de un monográfico sobre ciberbullying liderado desde Obra San Juan de Déu, Obra Social San Juan de Déu, con el apoyo de Salud Mental 360. Y a partir del trabajo colaborativo se ha logrado de alguna manera pues eso, dar forma a este monográfico. Y esta es una pieza más. Dentro del monográfico podéis encontrar diferentes artículos especializados por varios de los colaboradores que participaron hoy también en el webinar y otros colaboradores que también han participado. Y pues simplemente agradecer a toda la gente que se está conectando y especialmente también desde Latinoamérica. Por eso vamos a hacer también el webinar en castellano. Y antes de dar paso a los ponentes quisiera hacer una pequeña presentación también de la aportación que hacemos en este caso desde PDA Bullying, que es la plataforma colaborativa de la que yo formo parte en concreto y que también hemos colaborado de la elaboración de toda esta organización de este monográfico que os comentaba. En concreto, la plataforma colaborativa PDA Bullying surge de un trabajo inicial desarrollado por Equipser, que es una entidad especializada en educación emocional precisamente, que desarrolló un modelo de certificación de buenas prácticas que pudo implementar a través de un piloto en siete centros educativos de Barcelona con el apoyo institucional tanto del ayuntamiento como de la Diputación como del Consorcio de Educación de Barcelona y con la colaboración en este caso de Save the Children. A partir de este trabajo se pudo desarrollar todo el trabajo de un código de buenas prácticas y escaló a lo que es hoy en día esta plataforma colaborativa que da pie también a que entren entidades de todo tipo que intervengan en alguna de las fases de protocolo de prevención, detección o actuación en relación al tema del acoso escolar y el bullying. En este caso nos vamos a centrar hoy en el tema también de las relaciones digitales sanas, en este caso también el tema de prevención, detección y actuación del ciberbullying, que es precisamente la especialidad que de alguna manera aportaban las dos entidades que se sumaron posteriormente a esta plataforma colaborativa como entidades gestoras. En concreto yo formo parte de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña y también a nivel estatal está la Fundación Aprender a Mirar. Son las dos entidades gestoras que junto a Kipser colaboramos de todo lo que en sí forma parte hoy en día esta plataforma. Una de las herramientas más importantes y que cada vez tiene más visibilidad es el tema ese, precisamente de visibilizar esas buenas prácticas. Al final tenemos un banco de recursos en el que vamos recogiendo todo lo que son los recursos que nos llegan y los que están a nuestro alcance. Podéis encontrar dentro de la página web www.pdabullying.com ese banco de recursos con más de 550 referencias actualmente, pero que se van actualizando semanalmente. Están categorizadas y tanto por target, edades, temáticas, etcétera. Al final la idea es que pueda llegar todos estos contenidos alineados de alguna manera con las necesidades que tienen desde los centros educativos, desde los centros deportivos, etcétera, etcétera, tanto desde las administraciones, al final de todos los agentes que están implicados en este ámbito. Comentar también que la parte de las entidades adheridas está abierta a que cualquiera pueda suscribirse, por así decirlo, adherirse a esta plataforma de forma totalmente gratuita. Podéis acceder a la parte de entidades adheridas y sumaros. Al final es un mecanismo para dar validez al código de buenas prácticas con los indicadores que se reflejan en ese apartado, que son 16, están clasificados por bloques de prevención, detección y actuación, y una parte también que le llamamos promoción, que tiene que ver con todo lo que es el marco normativo. Comentar también a nivel de colaboraciones en Latinoamérica, como estaba comentando antes también, dando el agradecimiento a toda la gente que se conecta desde Latinoamérica, que contamos también con la colaboración de ACPAE Colombia, una entidad con la que venimos colaborando también y que se ha certificado en buenas prácticas, y que nos está ayudando también a desarrollar durante este año unos debates interprofesionales para el desarrollo de un diccionario de consenso de todo lo que son las violencias en diferentes ámbitos. El primer debate ya tuvo lugar hace unos días y ya está programado el siguiente para el 27 de abril, también podéis acceder a través de ahí. El siguiente será específicamente del ámbito de las violencias sexuales. Y sin más, también comentar el tema de certificación de buenas prácticas, que va orientado no únicamente a centros educativos, como inicialmente se había diseñado, sino que se ha abierto también y desde hace poco tiempo también contamos con el primer protocolo directamente que surge con el certificado de buenas prácticas, que se ha dado en Plachadaro, en el municipio de Playa de Aro, de Cataluña, en el que directamente el protocolo cuenta ya con este certificado de buenas prácticas y ha sido publicado ahora recientemente. También lo podéis encontrar en la sección de noticias. Comentar también en el tema que hoy nos centramos, que es el de la educación emocional en entornos digitales, que normalmente nos encontramos con especialización en el tema de educación emocional, por un lado, como en este caso también era el ejemplo que comentaba de Kipser, y por otro lado de especialistas también de todo lo que es la parte más de TIC y del uso de pantallas, como en este caso también la Fundación Aprender a Mirar y la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales, que tienen un programa específico de prevención de ciberbullying y de todo lo que es un programa de educación audiovisual para la alfabetización mediática. Aquí el motivo al final ha sido el de que estas dos especializaciones confluyan de alguna manera porque al final hemos visto la necesidad de que ambas han de ir de la mano. Quisiera, antes de dar paso a los ponentes, dar dos o tres ejemplos rápidos de contenidos que van un poco en esta línea. Por un lado, de hecho, acabamos de recogerlo en el banco de recursos justo hoy un programa que se llama 123 EMUSIO, que lo podéis encontrar, es una de las últimas referencias. Básicamente consiste en una serie de actividades que se desarrollan a nivel tanto de las familias como de las aulas para las edades más tempranas. En este sentido, desde la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales y desde la Fundación Aprende a Mirar también hemos impulsado un programa que se llama WIFI, que es precisamente también en esta línea de promover la educación emocional desde las edades más tempranas, desde los tres hasta los seis años. En este caso, pues en colaboración también con otras entidades, como pueden ser, por ejemplo, el libro infantil del diario de Lora, de José Antonio Luengo, que es de la editorial Sentir. Y sin más, ahora sí que ya quiero dar paso a los ponentes. Por un lado vamos a tener a Coral Regí, que es la antigua directora de la Escola Virulay y está implicada en todo el ámbito de transformación educativa. Ella nos va a aportar el enfoque, de alguna manera, desde este ámbito educativo, cuál es el rol de los docentes que deben asumir en relación a todas estas problemáticas, y no solo de los docentes, sino también de las familias. Y nos aportará pautas para prevenir las prácticas inadecuadas y establecer relaciones sanas en el entorno digital. Por otro lado, también tenemos a Magalí Permañé, que es fundadora de la cooperativa NUS, que es una de las entidades también adheridas a la plataforma PDAuling. Y tienen varios proyectos que ya nos explicará posteriormente, centrados en el ámbito del teatro. Y en particular ella nos aportará todo el enfoque desde la perspectiva de los jóvenes y de cuáles son sus preocupaciones, cómo trabajar para romper las relaciones de poder y qué miedos y mitos se asocian a las dinámicas de grupo. Y por último, vamos a tener también a Jordi Bernabéu. Él es psicólogo de la División de Salud Mental de la Fundación Altaya de Manresa y es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Vic. Él nos aportará una visión en cuanto a todo lo que tiene que ver con el tema de los riesgos de la hiperemocionalidad de las redes y el mundo digital y nos ofrecerá un contrapunto a lo que es la educación emocional más vacía y, en este caso, adaptada al tema de las pantallas, que es el que nos toca hoy. Sin más, doy paso a la primera ponente, que va a ser Cural Regí. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Alejandro, muchas gracias por la organización. Creo que es una oportunidad muy buena, además creo que los ponentes, aunque yo me encuentre dentro de ellos, podemos intentar dar una visión lo más poliédrica posible que ayude o oriente a las personas que nos están escuchando. Bueno, gracias por participar en este webinar, a los que estáis escuchando y esperamos que las que hablemos sean consejos, sean pautas, sean reflexiones, que os sean útiles. Gracias, por supuesto, también a San Juan de Dios por invitarnos y por organizarlo como obra social. Empiezo, porque el tiempo es oro y en ese sentido a veces después nos quejamos de que nos falta tiempo y lo que hay que hacer es aprovecharlo al máximo. Bullying, ciberbullying, bueno, yo creo que son dos caras de una misma moneda y entre el fondo son la punta del iceberg de un problema más grave, que es el tema de cómo se enfocan y cómo se plantean las relaciones personales entre determinados grupos. De alguna manera, y si os parece, me gustaría hablar primero de situaciones extremas, de situaciones extremas en la visión de lo que representa el bullying o el ciberbullying y una de las cosas es demonizar los entornos digitales cuando hemos de reconocer que han sido el salvamento de todo este tiempo de pandemia, que en muchos países de Sudamérica no hemos de olvidar, ha sido realmente un periodo largo donde los sitios donde se ha podido utilizar entornos digitales, ha sido de entrada una gran oportunidad. Y por otra parte, nos encontramos también con un planteamiento de las redes sociales donde se criminalizan, donde se plantean como zonas de abuso, pero lo que está claro es que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, encuentran allí un determinado entorno, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de relación. Está claro que, por tanto, ahí lo que hay que hacer es educar en el buen uso, educar en un planteamiento absolutamente positivo y proactivo del tema y ahí lo más clave, yo creo que tiene que ser siempre, lo que van a ser planteamientos preventivos. Tenemos otro extremo que cuando hablamos de estos temas también a mí me preocupa mucho, que es esa, en el fondo, sacralización o ridiculización de los temas. Pasa muchas veces con palabras, ¿no? Esto estoy depre, estás paranoico, me estás haciendo bullying. Es que ese ironizar, ese comentario fuera de lugar, este considerar broma, cosas que son realmente muy duras y que son realmente problemas graves, eso no nos ayuda a hacer un tratamiento después adecuado del tema. Porque como entra dentro de ese terreno medio de broma, medio de comentarios fuera de lugar, de alguna manera están ridiculizando, planteando como problemas menores situaciones que son graves, como es el caso del bullying o de enfermedades mentales que hay que tratar desde luego desde otro planteamiento. Y por otra parte, hay un tema que nosotros desde la escuela también lo vemos muchísimo y se da también en algunos diagnósticos de trastornos de trastornos de aprendizaje, como por ejemplo el TDAG o de dislexia, pero se da también en el bullying, que es la obsesión por etiquetar, por diagnosticar y a partir de ahí olvidar. Partiendo de una premisa absolutamente falsa de que realmente el diagnóstico es la fase cero de empezar a partir de ahí unas actuaciones, un seguimiento, una puesta en práctica de una serie de protocolos que nos permitan abordar. No es un punto final detectar que el bullying es un punto de inicio que nos tiene que hacer plantearnos realmente una visión global y holística del tema. Si hablamos ya directamente de qué pasa en la escuela con el bullying o el ciberbullying, la primera cosa es la percepción. Ahí muchas veces hay problemas, ya han habido problemas, incluso algunos se han visto en las redes, en películas o en situaciones reales, donde la escuela tiene un nivel de percepción muy bajo de lo que representan situaciones de bullying o de ciberbullying, aún más complejo porque muchas veces se dan fuera directamente, fuera del contexto escolar, aunque a mí eso del fuera, el in-off del entorno escolar, creo que en las barreras y cuando estamos hablando de redes es muy difícil de poderlo plantear. Por tanto, yo creo que nosotros como educadores hemos de asumir esa continuidad educativa que se da en el dentro y fuera escuela como un terreno en el que cuando estamos delante de situaciones de agresiones, de bullying, de influencias que son peligrosas, como educadores hemos de actuar, no podemos mirar hacia otro lado pensando que eso es fuera escuela. Y ahí hay un aspecto ese de esa percepción a veces muy baja, que minimiza esos problemas, que los considera cosas que han pasado toda la vida, que considera que total eso no pasa nada, que siempre han habido motes, que siempre han habido bromas, o al revés, situaciones en las que cualquier situación se extrema al máximo. Ahí yo creo que hay una cosa que he comentado al principio que creo que nos lo tenemos que ver. El bullying o el ciberbullying son la punta del iceberg de problemas más graves. Y es por eso que me gusta mucho que hoy este webinar trate directamente del fondo, que es la necesidad de educar en unas buenas relaciones sociales. Nuestra situación ha de ser enfocar esto no desde cuando hay un problema, sino intentar evitar el problema. Y cuando existe el problema, actuar, verlo, plantearlo, ¿cómo? Ahí la primera cosa tiene que ser desde una visión global. En muchos casos, y eso se da muchísimo en las escuelas, alumnos que primero han sido agredidos, después son agresores, o muchas veces se plantean en algunos grupos formas de relaciones absolutamente perversas, en que los roles son absolutamente de una agresividad máxima. Aquí la solución es clara, es trabajar a fondo desde el inicio y con muchísima perseverancia todo lo que sería esta educación, la necesidad de esta educación emocional. y planteándola como una necesidad de trabajar desde el inicio estrategias de valoración del otro, de valoración de la diferencia y de, sobre todo, de ser capaces de ser personas que entienden el dolor del otro o son capaces de ponerse en el papel del otro. Eso sea de trabajar en la escuela, eso sea de trabajar de manera coordinada con las familias y, sobre todo, sea de llegar al fondo de las situaciones. A mí me da un poco de miedo la trivialización que a veces se da incluso de temas de educación emocional, como si con una clase, con una actividad, con una propuesta. La educación emocional hay que trabajarla hasta que realmente impregna todas las actividades que se hacen en la escuela, las relaciones entre los alumnos, las relaciones entre los alumnos y los profesores, y luego hablaré un minuto de esto. Todo eso, las relaciones de la escuela y la familia, relaciones en la comunidad, las relaciones con personas que se incorporan nuevas, los problemas que pueden surgir de racismo, de todo eso, creo que nosotros lo hemos de enfocar desde una visión global y llegar hasta el fondo. O sea, intentar resolver eso con una tirita, con una pequeña conversación, con una actividad concreta, no resuelve el problema. Los problemas hay que asegurar que están bien resueltos porque si no vuelven a rebrotar, incluso con un planteamiento mucho más grave. Hay un tema donde yo creo que hemos de a veces plantearnos, valorar nuestras actuaciones desde una visión exigente y crítica. Es el ejemplo de los profesores. Ahí es muy duro decirlo y a mí me avergüenza decirlo, pero creo que muchas veces en la escuela se establecen relaciones de poder, de actitudes de ironizarse de un alumno, de reliculizarlo, de plantear a veces incluso motes un mismo profesor a un alumno, que de alguna manera institucionalizan, bendicen las actitudes después de sarcasmo, de irónicas, de bromas, de bullying que se pueden establecer entre compañeros. Muchas veces estas actitudes se dan porque los profesores pueden tener a veces problemas de autoridad en el aula. Pero fijaos bien qué terrible que es que eso se nos dé como manera de nosotros relacionarnos para tener una actitud de autoridad, de poder, cuando en realidad lo que planteamos claramente cuando estamos utilizando estas formas de hacer es que estamos perdiendo toda nuestra autoridad de poder real, de actitud real, de ser una persona que con su ejemplo y con su modelo es capaz de ser un educador pleno en todo. No hay profesores buenos de matemáticas cuando esas personas son incapaces después de establecer unas relaciones de respeto y de afecto y de consideración y permitirme un paso más de amor y de respeto a sus alumnos. A partir de ahí yo creo que eso es un planteamiento que hemos de tener muy presente y no podemos cumplir. Por otra parte, hemos de trabajar, como he dicho antes, todo el tema de la educación emocional como un plan, como un proyecto, como una estrategia, como una propuesta de centro que se trata de trabajar conjuntamente con todos los entornos que colaboran en la escuela, actividades extracurriculares. Por ejemplo, qué actitudes se dan a veces en partidos de fútbol o en splice o en actitudes o en grupos cuando a veces se desprecia a un alumno porque yo qué sé, porque ha fallado un gol o porque no sé. Y eso yo creo que aquí la necesidad del trabajo en red es muy importante. Y permitirme un apunte a punto ya de acabar con un tema que nosotros hemos visto mucho en la escuela. Es una manera de bullying a veces más subliminal, más de fondo. Es el jugar con una cosa que para los adolescentes es gravísima, importantísima y que por tanto las agresiones ahí son muy graves, es el tema de las imágenes personales. Ahí hay un tema que es ese bullying pasivo de no poner likes delante de una foto, de ridiculizar la foto de una niña o de poner a algunas alumnas unas poses que son imposibles porque están en extremos, por ejemplo, de delgadez o porque tienen unas cualidades físicas extremas y ponen en entredicho a las alumnas, a los chicos, a las chicas que no pueden tener estas actividades. Eso también es un bullying subliminal, pero que está causando realmente mucho daño en todo lo que son relaciones, en todo lo que son modelos de convivencia. Hemos visto en las escuelas este tema, especialmente durante la pandemia, que los chicos han tenido ahí mucho tiempo, de colgar vídeos del TikTok, etcétera, donde ahí han habido realmente plagas de problemas de anorexias, de bulimias, de temas que están muchas veces propiciados por ese tipo de modelos, de personas que actúan como influencer en ese sentido negativo para provocar. ¿Qué hemos de hacer como escuela? Trabajar conjuntamente, no girar la cara, afrontar los temas y sobre todo trabajar continuamente con todos los agentes educativos, empezando por el más importante, pero el prioritario que son las familias. Ahí nosotros hemos de asegurar ese trabajo en red con todos los agentes educativos afrontando claramente este tema. Igual, Alejandro, me he pasado un poquito de tiempo, pero bueno, lo siento. Vamos bien, vamos bien. De momento vamos en tiempo. Muchas gracias, Coral, Regi, por tus aportaciones. Muy interesantes. He tomado nota de un par de cuestiones que luego, cuando tengamos tiempo de debate, tendremos tiempo de comentar. Recordar a todos los asistentes que podéis plantear vuestras preguntas en el chat y al finalizar las tres ponencias, recogeremos esas preguntas y abriremos debate abierto. Y ahora, sin más, damos paso a la siguiente ponente, que es Magalí Permañé, de NUS Cooperativa. Vale, gracias, Alejandro. Y buenas tardes a todas, a todos. Bueno, agradecer a las personas asistentes, a la organización. No me voy a extender aquí porque repetiría un poco todo el agradecimiento que ya ha dicho Coral. Y así, para aprovechar el tiempo, os cuento un poco. Yo soy socia fundadora de NUS Cooperativa. Somos una cooperativa que nos dedicamos a realizar, sobre todo, proyectos y acciones de sensibilización y prevención de problemáticas sociales, como las que pueden ser el bullying, el ciberbullying, y también otras temáticas de desigualdad social, como pueden ser temas de género, temas de racismo, de desigualdad. Normalmente utilizamos la creatividad y muy a menudo las herramientas teatrales para llevar a cabo nuestras acciones, siempre desde esta mirada preventiva y de sensibilización. Entonces, tenemos varios formatos de actividad. Algunos son espectáculos de teatro-foro que dirigimos, sobre todo, al público joven y también a sus agentes socializadores, profesorado, familias. Y luego una parte más de talleres y de formación a profesionales o de sensibilización a familias, sobre todas las temáticas que trabajábamos. Yo os he preparado una pequeña presentación para aportar también elementos visuales que nos ayuden a fijar un poco las ideas que os quería compartir. Entonces, la voy a presentar. Bueno, lo primero que os quería plantear cuando hablamos de bullying, de ciberbullying, al final de relaciones de convivencia, yo también comparto mucho el enfoque de Coral, de que tenemos que estar hablando de relaciones personales y de convivencia. Me gustaría plantear una pregunta abierta, que es cuál es nuestra relación, cuando digo nuestra, es de las personas adultas con la tecnología. Porque como comentaba Coral, hay esta tendencia a demonizar la tecnología, a tenerle miedo, a enfocar estos miedos solo al público joven o a niños y niñas más pequeños. Pero a mí me gustaría que empecésemos un poco a plantearnos, uy, yo como adulta, yo como familia, yo como profesor o profesora, ¿cómo me relaciono con la tecnología? Para intentar parar un poquito de hablar desde esta condescendencia, que a veces utilizamos sin darnos cuenta con los jóvenes, de que son los jóvenes los únicos que tienen problemas con las tecnologías. Os pongo esta imagen para preguntaros, ¿y vuestra relación con la violencia? Solo os invito a entrar en Twitter, que es una red mayoritariamente utilizada por personas adultas y en las que hay unos grados de violencia muy elevados. Entonces, esto lo planteo porque me parece esencial. Y retomando un poquito lo que decía Coral cuando hablaba del profesorado y de qué relaciones de poder también establecen el profesorado con los alumnos y alumnas, creo que esta cuestión nos la tenemos que hacer todos y todas, desde el rol que tengamos, ¿no? para ir pensando. En este sentido, ¿qué relación tenemos con la violencia, con las redes y un poco cómo lo gestionamos o cómo hablamos de ello, ¿no? Y cómo lo transmitimos a nuestros niños y niñas y a nuestros jóvenes. Nosotros desde NUS siempre enfocamos el tema del bullying y el ciberbullying y al final de la convivencia con problemáticas sociales, ¿no? No lo enfocamos desde una problemática específica de determinados alumnos o de determinado grupo, sino que somos conscientes que vivimos en una sociedad donde hay desequilibrios de poder, ¿no? Donde hay cosas más valoradas que otras, donde hay desigualdad y que estos valores también se cuelan y permean en los grupos de jóvenes. En este sentido, al mismo tiempo, cuando hablamos de violencia, la sociedad está dando a los jóvenes y a los niños y niñas un doble mensaje, ¿no? Muchas veces desde la familia, desde la escuela, el mensaje es la violencia es mala, no hay que pelearse, no hay que, ¿no? Este mensaje de violencia mala. Y al mismo tiempo, nuestros niños y niñas y jóvenes también se socializan con, bueno, con una serie de películas, series, canciones que muchas veces, ¿no? Hacen apología de la violencia o que muestran a la violencia como algo atractivo, como algo sexy, como algo también que funciona, ¿no? Que alguien consigue lo que quiere a través de la violencia. Entonces, estamos conviviendo con este doble mensaje. En este sentido, nosotros trabajamos mucho a través del teatro la problemática del ciberbullying y también a través de talleres y nos damos cuenta que en todos los grupos, en el momento en que empieza a haber una dinámica de acoso, de violencia sostenida a lo largo del tiempo, se va generando una cultura del silencio. Nadie dice nada, ¿no? Y aquí parece que nadie sabe nada. Pero al final, los compañeros de ese grupo clase sí saben, sí ven, sí se enteran, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando que se establece este silencio, ¿no? Que impide que ese grupo, esos jóvenes, esos niños, vayan a sus adultos, a sus referentes a pedir ayuda, ¿no? Entonces, yo hablaré un poco de cosas, de elementos que sostienen esta cultura del silencio, centrándome siempre en un grupo clase, ¿no? Pero que esto lo podemos extrapolar a un grupo de un extraescolar, a un grupo de un SPAI, como comentábamos antes, o incluso a ciertas dinámicas que si las trasladamos al mundo adulto, pues quizás no nos son tan ajenas. Hablo de problemática social y de cómo ésta se cuelan los grupos, porque nosotras solemos trabajar mucho el concepto de cultura de grupo, ¿no? Cultura de grupo, entendiéndolo como en todos los grupos hay una parte visible, ¿no? Podemos saber si este grupo, pues, qué edad tienen, cuántos chicos hay, cuántas chicas hay, por qué están aquí, ¿no? Si son un cuarto de la ESO, pues su objetivo es terminar la ESO. Hay aspectos que son muy fáciles de ver, pero hay otros aspectos que están presentes en este grupo que son más difíciles de ver, ¿no? En todos los grupos se establecen roles que no siempre están determinados, relaciones de poder entre estos roles, actitudes, ¿no?, que refuerzan o no estas relaciones de poder, y que al final acaban conformando una serie de normas invisibles de cómo va a funcionar ese grupo. Cuando hablo de grupo, repito, me refiero a un grupo que está compartiendo una cotidianidad, como puede ser un grupo clase, no un número de desconocidos o desconocidas que se reúnan en un momento determinado, ¿no?, sino personas que se conocen. Estas normas que se establecen determinan un poco qué es aquello que se valora en el grupo, qué es aquello que se considera popular, guay, atractivo, ¿no?, y qué es aquello que es menos valorado y que quedan los márgenes, o que incluso es marginado, excluido, ¿no?, y que no se acepta en ese grupo. Estas normas pueden coincidir, y de hecho coinciden, con los valores sociales del contexto en muchas ocasiones. Por ejemplo, si vivimos en una sociedad racista o homófoba, no es de extrañar que aparezcan casos de bullying en que el componente es racista o homófobo, es decir, al final, en una sociedad que está excluyendo por orientación del deseo, orientación sexual, o por origen o por raza, en los grupos se repiten estas dinámicas. Al mismo tiempo, también los grupos, nosotros los entendemos como una pequeña sociedad que tiene sus propios valores. Entonces, pueden aparecer cosas como que si en este grupo se valora, pues, por ejemplo, desafiar al profesor, aunque en el contexto social esto no se esté promoviendo, aquellas personas que desafíen al profesorado estarán en el centro, tendrán un rol de poder, ¿no? Esto no es muy consciente, no es que se hable abiertamente, pero todas las personas que forman parte del grupo, de este grupo de iguales, saben perfectamente cómo funciona. Cuando tú les empiezas a preguntar quién es el popular y por qué lo es y quién lo ha decidido, van apareciendo todas estas dinámicas y todos los valores que conforman la cultura del grupo. Para nosotros es muy importante hablar de este concepto porque precisamente es esta cultura de grupo la que va a sostener un caso de bullying o no. Si hablamos muy a menudo del rol del espectador o el rol del observador, no de quien está recibiendo directamente la violencia, aunque también recibe daño, es que tiene un gran poder de acción o de inacción. Si ese grupo eso lo está viendo como positivo, eso cuando digo eso, digo por ejemplo, un maltrato a un compañero o compañera, si esto hace gracia, si esto he aprendido que es una broma, si esto me sitúa en un rol de poder, pues no diré nada. O al contrario, a lo mejor lo veo, no me gusta, empatizo, pero se ha establecido una norma en ese grupo de que yo no puedo decir nada a un adulto, no puedo ir a buscar ayuda porque entonces voy a ser un traidor o una traidora del grupo. El gran mito del chivato. Para nosotras, en términos de prevención, hacer todo aquello que nos ayude a las personas adultas que estamos acompañando a grupos o a las familias, aunque es un poco más difícil, a conocer esta cultura de grupo, nos puede ser útil. Un poco retomando lo que decía Coral, de conozcamos y trabajemos las relaciones. ¿Qué grupo queremos ser y cómo nos relacionamos? Y hagamos visible que hay relaciones y desigualdades de poder, pero que en nuestro grupo podemos decidir un poco cómo la situamos. La situamos en un término de igualdad o de abuso. Muchas gracias, Magalí. ¿Deberíamos ir abreviando que quedaría un minuto como mucho? Vale. Sí, sí. Me queda muy poquito. En este sentido, y referente al bullying y al ciberbullying, se repiten en todos los grupos una serie de mitos, de creencias, que os recojo aquí en esta imagen, que se asocian a este rol de espectador o de quien está siendo testigo de este acoso, de esta violencia. Y que son muy variados. Al final, quien está siendo testigo, a lo mejor empatiza, pero le da miedo ser la siguiente persona en el rol de víctima. A lo mejor, considera que, como yo no estoy haciendo nada, soy neutral o soy ajeno a este problema y no tengo que hacer nada. Y esto es algo que hemos aprendido, el no te metas en problemas. O, a lo mejor, soy incapaz de distinguir lo que es una broma de lo que es un acto violento y de empatizar con el dolor y estoy dando soporte a que este acoso se mantenga en el tiempo. En este sentido, y para dar también algunas pistas de esperanza, retomando el, hey, cómo los adultos nos posicionamos en esto, para mí es muy importante recordar el que hay que, a la mínima que tenemos una pista, a la mínima que alguien nos viene a pedir ayuda, el creer, el confiar en lo que se nos está contando. Y al mismo tiempo, a modo de prevención, el no demonizar las redes ni las TICs, sino conocerlas e interesarnos sobre, bueno, qué aplicaciones están utilizando nuestros jóvenes, qué referentes tienen, para qué, un poco retomando lo que decía Coral, de que son espacios de relación, ¿no? Un poquito os recojo en estas imágenes el, cómo nos acercamos sin ser espías, sino confiando, interesándonos y confiando y dando por cierto cuando nos llega alguna pista de que algo empieza a no andar bien. Por último, y con esto termino, Alejandro, recordar que la participación y fomentar diversos lugares de participación también es un elemento muy, un actor protector muy importante en términos de prevención para poder, bueno, prevenir, ¿no? Que lo que pasa en un grupo, a lo mejor no me pasa en el extraescolar y esto puede ayudarme a situarme y a ver qué es una dinámica de roles y no algo personal. Sí, con esto termino y he ido bastante rápido, pero para dar como algunos elementos, si no, luego en el debate ya vamos. Genial, Magali, muchísimas gracias. Damos paso rápidamente a Jordi Bernabéu. Buenas tardes, ¿se me escucha bien en principio? Sí, perfecto. Nada, pues, un poco con el tiempo que disponemos, que dispongo en este caso, comenzar como mis compañeras agradeciendo la posibilidad de participar en este webinar porque para un profesional que trabaja en un ámbito relativamente concreto de la salud mental y en un territorio bastante local, la Cataluña Central, estar aquí con todos vosotros no es solo un privilegio sino también una oportunidad, ¿no? Y escuchando a Alejandro cuando hacía la presentación, también os confieso que el reto que a mí se me planteaba era cómo dar respuesta a este encargo, ¿no? Que bajo este título los riesgos de la hiper emocionalidad en la red y el mundo digital, ¿no? Y añadir este contrapunto pues no os negaré que para mí ha sido todo un trabajo, ¿no? Bueno, me gustaría resumiros en dos o tres diapositivas algunas reflexiones, algunos elementos que sobre todo tienen que ver con el trabajo que nosotros realizamos en el ámbito de salud mental, la Fundación Altai a veces no se conoce con este nombre pero somos un hospital y en mi caso trabajo dentro de lo que sería la atención clínica, ¿no? Sobre todo con adolescentes y jóvenes. En cierta medida el encargo que a mí se me hacía lo empalmaría con lo que han hecho mis dos compañeras y en cierta medida repetiría, ¿no? Las ideas que Coral ha iniciado esta sesión, ¿no? En un punto de partida donde cada vez se entiende más a simplificar aquello complejo y donde muchas veces esta hiper reactividad a la que nos hemos visto abocados nos ha hecho olvidar de la necesidad de pensar desde una perspectiva tranquila y una perspectiva elaborada cómo damos respuesta a diferentes retos donde la digitalidad posiblemente es el eje transversal, ¿no? Y que nos lleva a hablar de temas especialmente delicados como acoso como problemáticas como salud mental como malestares, etc. Un poco empalmando con lo que decía Coral a mí me gustaría pues precisamente hacer énfasis en dos grandes aspectos ojo que vivimos en una época que por diferentes motivos muchas veces estamos confundiendo conceptos o estamos en cierta medida describiendo síntomas como causas de aspectos mucho más estructurales y en el caso del ciberacoso y de la digitalidad como ahora me quiero centrar pues es uno de los motivos sobre el cual me gustaría profundizar, ¿no? Y por último, ¿no? el cómo en cierta medida el no poder a veces pararnos a hacer lecturas tranquilas de ciertos temas que nos están sucediendo a nuestro alrededor nos conlleva precisamente a simplificar aspectos que de simples no tienen nada, ¿no? obviamente no daría mucho no daría tiempo a hablar de la cuestión pero cuando nos centramos en el tema de la digitalización y en el marco que estamos hablando, ¿no? Si nos centramos sobre todo en el uso que estamos haciendo adolescentes y no tan adolescentes me atrevería a lanzar como tres grandes ideas, ¿no? La primera sería que posiblemente la conceptualización que estamos haciendo las personas adultas difiere del uso que están haciendo los propios chavales adolescentes o jóvenes ¿no? Fijaros que donde nosotros hablamos de dispositivos de canales de aplicaciones ellos están viviendo en espacios de relación que si os fijáis estos espacios de relación cumplen una función puramente adolescente que es construir identidad en este caso también en la dimensión digital relacionarse con su entorno y en cierta medida pasárselo bien, ¿no? Son dos dimensiones la digital y la presencial que no tienen sentido si no se entienden desde la complementariedad y a mí me gustaría recuperar la idea que comentaba antes Coral no tiene sentido hablar del ciberbullying si no hablamos de temas como cómo convivimos cómo nos relacionamos en lo digital pero también en lo presencial y por último no caigamos en ese error simplificador de acabar reduciendo a problemas tecnológicos problemas propios de la esencia de las relaciones o la dimensión humana en este sentido a mí ciertamente me preocupa cuando muchas veces detrás de palabras como acoso ciberacoso etcétera acabamos hablando de cuestiones legales de cuestiones tecnológicas aspectos que merecen una atención mucho más importante desde la dimensión colectiva en este sentido de hecho si a mí me preguntarais creo que uno de los grandes riesgos de toda la cuestión tecnológica vincular las relaciones sería el sobre todo no centrarnos en cómo dotamos de ética a todo un mundo digital que no tiene sentido si no lo entendemos desde lo presencial por lo tanto estamos hablando de usos relacionales estamos hablando de usos que van mucho más allá de la pura funcionalidad de aquello que es tecnológico digital que no tiene sentido hablar del bullying si no trabajamos en realidad preventiva el cómo existo yo también digitalmente el cómo me relaciono de una manera responsable cívica y ética el cómo también en cierta medida no tiene sentido trabajar este tema si no prestamos uso en lo que sería el sobreuso la sobreutilización o la adicción y por último el no tiene sentido el solo hablar de bullying si tampoco hemos trabajado aspectos vinculados a nuestra privacidad a la lógica crítica y a ciertas maneras también de entender cómo nos relacionamos con ciudadanos o en el mundo que nos toca vivir en cierta medida si tuviéramos que establecer dos grandes elementos como reflexión desde nuestro punto de vista y empalmándolo con lo que han dicho los compañeros cuando nosotros trabajamos esto con chicos y chicas que han estado en ambos lados de la barrera acosadores acosadores o víctimas siempre tendemos a precisamente lo que decía antes a entender esto como una cuestión de convivencia el grupo es el sujeto educativo y el sujeto educativo forma parte de un grupo por lo tanto sea título individual o colectivo cómo trabajamos preventivamente para ayudar a los grupos y a las personas a ganar en seguridad como parte de sus relaciones a narrar también o enseñar a narrar sus malestares sin caer en estas simplificaciones dicotómicas de bien o mal positivo o negativo a participar o sentirse de algo sobre todo con capacidad de vincularse positivamente en diferentes entornos en diferentes dimensiones con diferentes personas etcétera y sobre todo también convivir con una idea de cierto orden o cierta organización dentro de este mundo digital donde la hiperconectividad parece algo como estado imprescindible tendremos que repensar algunos conceptos precisamente hace poco trabajábamos con algunos chicos y chicas del hospital el que implicaba desconectar fijaros colidocinía muy bien nosotros lo hemos arreglado obviamente un poco en las frases pero situar aquello presencial como imprescindible no existe lo digital sino el presencial también en las relaciones no confundir conectar con disponibilidad prescindir del reconocimiento no siempre en la visibilidad y que no todos los usos deben ser para los otros sino también para uno mismo en este sentido nosotros hacemos especial énfasis en cómo traducir todos estos mensajes que muchas veces desde la perspectiva adulta nos cuesta o tenemos dificultades para llegar a los propios chavales fijaros que en este esquema hemos hecho como una especie de fusión entre cómo trabajaríamos entre comillas aspectos relacionados a aquellas personas acosadoras como aquellas personas que han sido víctimas de cómo trabajar desde una perspectiva de autorrevisión del funcionamiento personal y emocional de cada uno el ya sé que me he pasado el vamos a pensar en qué te has pasado el yo voy a hacer lo que me da la gana en ojo respeto a la alteridad nadie está por encima de nadie el cómo detrás de algunos funcionamientos problemáticos hay también funcionamientos propios problemáticos uno funciona mal muchas veces porque no está bien y no hace cosas entre comillas mal porque no lo ha hecho bien no centrarnos en los problemas tecnológicos sino en la propia responsabilidad de cada uno el cómo trabajamos con chavales desde la posibilidad de que dispongan de personas adultas con capacidad para trabajar estos temas y cómo muchas veces detrás de los malestares se necesitan también acompañamientos para ayudar precisamente en esta gestión del estado de ánimo nosotros una cuestión que también nos preocupa ojo qué tan disruptivo es aquel que entre comillas la lía como aquel que sufre callado si tuviéramos que hablar de diferentes niveles de mensajes a transmitir es necesitan personas adultas con capacidad de influencia positiva y de cierta utilidad en su vida el hacer especial énfasis en un aspecto que a nosotros ante tanto tema de conexión percibimos que es esta cuestión de la soledad emocional que no necesariamente va vinculada a la soledad social el cómo trabajar el me siento solo y trasladarlo no es tan solo yo te acompaño y en cierta medida el cómo cuando uno tiene un problema dispone de personas a su alrededor con capacidad de ayudarlas nosotros que hemos trabajado muchas veces con grupos de padres grupos de chicos y chicas y compañeros siempre hemos intentado cómo traducir varias ideas de lo digital que puedan darnos lógica de responsabilidad lógica de comunidad y sobre todo lógica de utilidad cómo traducir a chavales aquella idea de precisamente en un mundo en el que internet está presente y en la relación a lo que decían las compañeras no se trata de demonizarlo cómo ayudar a gozar de todo lo positivo que esto nos ha ayudado cómo nos cómo trabajar aquella idea de que no tiene sentido vivir solo sino en comunidad cómo entender precisamente los entornos digitales como vehículos donde gestionar nuestras relaciones siempre complementarias a lo presencial y últimamente también mucho énfasis en cuáles son aquellos mecanismos de regulación de ciertas conductas que implican entre comillas a otras todo esto llevado a un enfoque perdonadme porque me he atrevido a hacer una especie de ecuación donde probablemente cuando estemos hablando de cuestiones que nos afectan en sentido colectivo sea porque somos víctimas de acoso ciberacoso sea porque estamos en la barrera de los acosadores etcétera cómo trabajamos en una ecuación donde alguien es capaz de gestionar pues diferentes malestares en cómo ocupa el tiempo en qué conductas ha llevado y en qué escenarios se mueve mezclado en dividido disculpad en cada uno cómo entiende lo que ha hecho desde su propia conciencia de problema cuáles son las ganas de cambiar y cuáles son las capacidades de afrontar los malestares siempre y cuando no tengamos o no nos olvidemos que para llevar a cabo todo este proceso estamos hablando de que no se trata de que estén sino de que estén acompañados no se trata de que no tengan sino de que tengan oportunidades se trata de repensar también nuestros sistemas de atención y se trata de trabajar desde la comunidad o que el tratamiento pasa por la inclusión en comunidad nosotros muchas veces cuando trabajamos con chicos y chicas vemos sobre todo lo que tenemos que hacer esta especial énfasis en cómo buscar o cómo trabajar desde la búsqueda de una estabilidad emocional no tiene sentido si no pensamos en estos cinco ejes cómo ayudar a las personas a tener una vida estructurada cierta conexión física rutinada no necesariamente todo pasa por el deporte teatro otras actividades como nos comentaba la compañera anteriormente cómo ser capaces de pararse a pensar colectiva o individualmente a estas preguntas el cómo estoy el cómo me debe ver el entorno el cómo me veo en relación al otro el cómo trabajar las relaciones sociales de calidad perdonar esta palabra pero los rituales sociales en diferentes ámbitos en la escuela en la familia en el tiempo libre sobre todo con una lógica aquel chaval aislado es un chaval entre comillas que entendemos de riesgo porque le falta uno de los elementos principales de su desarrollo de la identidad y por último detrás de estas conductas muchas veces de fuga el acoso los abusos abusos me refiero a conductas adictivas las autolesiones etcétera muchas veces lo que exponen es no tanto un problema sino el síntoma de un problema de base dicho de otro modo no tenemos problemas con las redes porque las redes son un problema sino normalmente tenemos problemas con las redes porque hay algo de nuestro funcionamiento individual o colectivo que no acaba de funcionar como tendría que ser perdonar si he sido como muy sintético pero un poco para atendernos al debate yo lo dejaría aquí para acabar muchas gracias por vuestra atención encantado de discutirlo si es oportuno gracias Alejandro muchas gracias Jordi ahora sí que abriríamos también debate turno de debate tanto con Coral como con Magalí y vamos a pasar a plantear algunas de las preguntas que nos han llegado por un lado nos decían que cuando hablábamos de jóvenes y redes muchas veces ponemos el foco en la cantidad de horas más que en el uso que hacen ¿cómo acompañarlos para un uso responsable de la tecnología? abierta a cualquiera de vosotros que quiera dar respuesta bueno yo si queréis no por ganas de protagonismo pero si un poco por el punto de partida profesional parte de nuestra responsabilidad es atender a chicos y chicas que el motivo de consulta es precisamente la preocupación por el uso que tienen en el tiempo las redes yo creo que nos equivocaríamos entre comillas si centráramos el problema de las redes desde una perspectiva solo de cantidad de horas a la que uno destina obviamente las horas destinadas es una variable crítica pero precisamente en la línea de lo que decía antes Coral y en un momento donde tendemos a simplificar conceptos que precisamente son muy complejos uno tiene un problema y perdonar la facilidad de la frase cuando tiene repercusiones negativas tú puedes estar muchas horas pero si funcionas en tus diferentes dimensiones no necesariamente las horas correlacionan con un uso problemático el uso problemático correlaciona precisamente con el grado de impacto de interferencia que esto genera en tu vida y entre comillas en la de tu entorno Genial otra pregunta que nos llegaba en relación también a lo que comentaba Magalí de la cultura de grupo ¿es bueno visibilizar las reglas invisibles para tomar conciencia de los mitos que justifican el acoso? Y por otro lado esta dinámica de los grupos que está muy claro cómo funciona en vivo funciona igual en el ámbito digital y en las redes sociales Yo creo que sí que es bueno lo que pasa que hay que hacerlo con calma no es ahora vengo y digo yo persona adulta profesora veo esto y esto es así y lo tenéis que cambiar sino cómo trabajamos en el día a día y desde el ejemplo también como comentaba Coral a que se den cuenta a ir cuestionando a ir preguntando a plantear dinámicas que ayuden a visibilizar estas normas a también no demonizar a los jóvenes y adolescentes que también vivimos en un mundo muy adultocentrista que a veces sobre todo en la adolescencia depende de cómo se plantees ya están otra vez los adultos dándome una moral entonces para mí yo por eso planteaba también qué relación tenemos nosotras personas adultas con todo esto y cómo lo compartimos también con nuestros jóvenes porque en el momento en que nosotros también ponemos un poquito nuestra carne en el asador cuidando y que no estamos en el mismo rol quizás es más fácil explorar con ese grupo o acompañar a ese grupo a que explore esas dinámicas y no solamente a que las explore sino que conecten un poco con y esto a mí un poco lo decía Jordi cómo me hace sentir cómo estoy el detectar el dolor al final a mí me gusta hablar de dolor no es que me guste porque el rollo de la violencia y de la prevención de la violencia muchas veces entras en un aula y ya está la charla te reciben así y es no vamos a ver porque en general a la gente no nos gusta sentir dolor lo que pasa que muchas veces no lo tenemos identificado entonces para mí sí hay que trabajarlo pero hay que trabajarlo que no se trabaja en un día y también poniendo nuestra parte nuestra reflexión como adultas y la parte de si funciona igual en el ámbito virtual claro en el ámbito virtual aquí empezamos a hablar de muchísimas cosas y también los conceptos se mezclan porque ciberacoso estamos hablando de ciberbullying o puede ser un acoso de alguien desconocido de una persona adulta entonces aquí las dinámicas cambian a mí lo que me parece importante si hablamos de un ciberacoso que tiene su origen en el entorno educativo que yo comparto con Coral que las fronteras dentro y fuera del entorno educativo están ya difusas y que lo tenemos que entender así creo que lo que pasa en los canales virtuales es que amplifican estas dinámicas amplifican el dolor de la persona que sufre violencia amplifican la falta de empatía que ya la sociedad nos empuja a no tener amplifican las desigualdades o las presiones sociales que tienen que ver ya sean cosas que también se han comentado con la imagen propia como cómo me ven cómo me muestro estas fotos de Instagram y amplifican esta noción y para mí es muy característica del entorno de las redes sociales esta especie de norma de que todos tenemos que estar siempre bien y estupendas y con la mejor pose entonces es aún más difícil romper este silencio cuando todas las redes te empujan a un poco sonríale a la vida que todo va bien entonces para mí es una parte de amplificación no sé Coral si quieres añadir un tema y como a mí se me ha presentado como persona que está trabajando en temas de transformación educativa muchas veces estos días además con los temas de los currículums etcétera los alumnos no aprenden las cosas ni las hacen suyas y menos cuando estamos hablando de temas emocionales porque se lo digamos yo ahí en ese sentido soy muy crítica con hacer una lección sobre convivencia establecer una una charla sobre redes sociales eso eso es un bañito de superficialidad que algún alumno igual le llega pero no ayuda a cambiar es decir lo que nosotros hemos de hacer es establecer dinámicas donde sean ellos me ha gustado mucho la propuesta que ha hecho Jordi de cómo los chavales verbalizan lo que representa para ellos y es eso es que al final sean ellos los que los pongamos en situaciones en los que tomen el protagonismo de cuestionarse cómo son sus relaciones sociales qué relación tienen con las redes qué cosas son las que les duele yo ahí sí creo que hemos de ser capaces de trabajar nosotros y con los alumnos con una actitud de escucha que no es escuchar lo que se dice sino es esa actitud de escuchar lo que se siente lo que se vive y ahí los educadores hemos de tener en estos momentos además una especial sensibilidad eso nos ha pasado en los tiempos de los tiempos de la pandemia donde la vinculación era a través de la pantalla y a veces eso requería pues es una percepción que es una un nivel de sensibilidad que yo creo que hoy en día un buen educador se le da a pedir de ser muy sensible a los modelos de relación y estar detectando ser capaz de detectar lo que duele porque yo creo que eso al final es lo que te tiene que provocar el cambio estoy de acuerdo con Jordi que normas no sé qué de tantas horas de uso media hora al día no sé qué eso al final no es lo determinante Por ligar también lo que antes estabas comentando Coral en tu intervención con un recurso que nos hicieron llegar desde NUS Cooperativa y que recogimos en PDA Bullying que era en relación a la gordofobia tú comentabas antes el tema de la imagen personal y desde NUS Cooperativa hemos publicado en el banco de recursos un artículo que tienen en el que hablan directamente de este tema y recogen una guía y un montón de información sobre el tema simplemente por comentarlo para que cualquiera que quiera profundizar en el tema pero me parecía curioso que coincidíais en este sentido en el tema de la imagen personal y cómo esto influye en este caso en la identidad digital de los jóvenes fijaos que muchas veces muchas situaciones de bullying vienen de aspectos físicos de la persona los compañeros se meten con un mote con no sé qué con aspectos físicos claro eso es un aspecto que por supuesto es determinante no conozco este recurso pero me parece muy interesante luego también comentabas otro tema importante que es el tema de la autoridad del profesorado en el aula y precisamente en el monográfico que incluye este webinar había un testimonio de una chica que se llama Lucía del Alba que precisamente ella verbalizaba el problema que le había ocasionado que la figura del profesor en este caso la había de alguna manera como machacado y le había puesto el foco a ella para que de alguna manera el acoso del aula se centrase en su figura por de alguna manera menosvalorar sus capacidades en este sentido también algo que puedas aportar en este sentido no es que además yo creo que es una cosa que es especialmente grave que muchas veces da mucha vergüenza de hablarla porque parece no realmente esto es pues una cosa que no se puede hablar el educador siempre lo hace todo bien y no es verdad porque muchas y muchas veces no lo hacen bien algunos educadores por miedo por falta de recursos y ahí hay que trabajar por supuesto la formación de estos educadores para que tengan estos recursos pero es muy típico y todos hacemos memoria de nuestros recuerdos como alumnos o incluso a veces de actitudes que hemos tenido nosotros como profesores ironizar irte de un alumno ser sarcástico claro eso es eso es pero es que se establecen modelos de relaciones que además claro actúan como protectores de una cierta autoridad porque a partir de ahí los alumnos dicen yo con este profesor no me meto porque se me va a ridiculizar yo con este profesor no hago no sé qué porque lo que va a hacer y a partir de ahí se convierte como una manera de relacionarse por reírte de un compañero porque hace algo mal porque no sé qué porque va yo qué sé porque lleva la chaqueta puesta de no sé qué un profesor se ríe de un alumno como va vestido yo he visto actitudes de este tipo yo ahí eso creo bueno a mí me duele mucho y creo que hemos de ser hemos de ser conscientes de nuestro modelo para asegurar que esto no no se repite sí de hecho a nosotros nos han llegado algunas consultas referentes a este tema y en concreto una de ellas venía con un dibujo que ilustraba perfectamente lo que le estaba pasando en este caso a un menor que de alguna manera pues eso estaba recibiendo esos inputs sí que otra pregunta que llegaba por aquí que preguntaban el tema de cómo trabajar con las familias cuando se hace tan difícil reconocer que participen en las actividades esto ligado también a lo que comentabas de que las acciones puntuales a veces no son todo lo efectivas que se querría y que al final se requieren de programas globales o de un abordaje integral aquí sí que me gustaría hacer un inciso de que dentro del banco de recursos también pueden encontrar algunos programas precisamente que van en esta línea hay uno en concreto que se llama siempre atentos son 42 videocuentos cada uno de ellos para trabajar aspectos específicos del tema de educación emocional por lo cual al final hay estos recursos simplemente hay que de alguna manera hacérselos llegar al profesorado y a los centros para que los apliquen y en esta línea pues cómo hacer llegar esto también a las familias lo primero además yo creo que es escucharles y ponerlos en contexto porque muchas veces las familias de los agresores eluden el tema y muchas veces las familias de los agredidos o lo minimizan o lo maximalizan y cualquier cosa de estas provoca dolor cuando además hay un tema que además los que hemos trabajado en esto hemos trabajado en la escuela hemos trabajado en la detección de estos temas es muy evidente muchas veces los roles de alumno agredido alumno agresor se intercambian porque justamente es una de las maneras de defenderse volver a ser entonces tú el agresor ahí el trabajo con las familias el asegurar que tampoco hay roles que en la familia tampoco se establecen roles de convivencia negativa y por supuesto los roles de a veces o de personas muy sumisas a veces esto se da sobre todo en caso de madres o al revés o en el caso de padres pues muy agresores claro eso establece ya modelos de conducta que después es muy complicado no estamos hablando hoy de esto pero bueno sería el tema de los modelos que esto después trasciende en los ejemplos de parejas que también se da con parejas de jóvenes de adolescentes que tienen relaciones absolutamente viciadas por esos modelos que han visto en las películas o han visto con sus familias pues sin más yo creo que vamos a poner ya a punto final porque el tiempo al final se nos ha echado encima ya no podemos alargar más el debate la verdad que es una pena porque estaban saliendo temas muy interesantes pero tenemos que dejarlo aquí agradeceros las intervenciones y a todos los asistentes y la que esperamos que el contenido del webinar os sirva y recordaros que lo vais a encontrar publicado junto con el resto de contenidos que forman el monográfico en el que encontraréis también artículos tanto de Coral Regí como de Jordi Bernabéu como uno en el que también aportamos toda la parte de actuación en relación al ciberbullying desde PDA Bullying junto con Ramiro Ortegón y un servidor Alejandro Estebane y agradecer a Obras Sociedades en Joan de Déu y son 360 Salud Mental que como organizadores de todo el monográfico y del webinar pues han dado pie a que tengamos este espacio de debate muchas gracias y que no sea el último hasta la próxima gracias hasta la próxima ¡Gracias!